Los olores y los sabores de la comida nos conectan y nos permiten transitar las prácticas y costumbres por generaciones, desde nuestros abuelos y mucho más atrás. Cocinar en casa nos permite elegir los mejores ingredientes, las mejores formas de cocción, controlando por supuesto la cantidad de sal y de azúcar. La mejor comida es la hecha en casa, sin colorantes ni conservantes, pero llena de amor. Cocinar con los niños y niñas nos llena de emociones y de recuerdos. Ayudemos a crear hábitos que duren para toda la vida.